Aquí en el velorio de la abogada Iris Argueta de 34 años de edad, quien murió de forma violenta. Este día la reacción de sus colegas no se han hecho esperar. Después de que perdió la vida de forma violenta en esta ciudad de Catacamas, aquí se lleva el velatorio. Se le está yendo de las manos, se le ha ido de las manos a las autoridades y creemos que es una situación difícil que estamos viviendo. Y lamentamos que personas en el cumplimiento de su deber, que lo que hacen es trabajar directamente, estén perdiendo vidas. Personas que no tienen ningún problema, yo creo que es lamentable. Bueno, sí, decirles que fortalezcan estas unidades investigativas. Si ponemos el ejemplo aquí en Catacamas, tenemos la misma policía, la DNIC, son instituciones que no tienen ni vehículos que transportarse. Entonces eso vemos de la falencia. Muy consternada ha reaccionado todos los extractos sociales de la ciudad de Catacamas y también de toda la nación por la muerte de la abogada Iris Argueta, de 34 años, que su único pecado fue laborar para el Poder Judicial defendiendo porque así lo establece la Constitución de la República y porque para ello le pagaban. Volvemos al estudio esperando que hayan respuestas en torno a este caso. Oscar Licona, hoy mismo desde Catacamas.